Comienza a Felicidad Que no te insista, no, no es otra cosa Ahora vos querés que yo no te insista más Y que no te insiste más, me lo pedís Yo nunca malo hago Yo te prometí alguna vez que no te iba a incitar a No, yo lo que puedo hacer Yo no te prometo no incitarte Yo prometo aceptar el no cuando vos me lo digas Alegría, alegría que es lunes Bienvenidos a Mañanísima Con ustedes Carmen Barri Hola, ¿cómo están todos? Qué lindo volver Volver, me encanta volver Qué ganas de volver No me dejes ir Lucas, pensé que te iba a ver En Mar del Plata Mientras yo me iba, pues llegaba Yo llegaba, bueno, llegué muy tarde Hubo problemas con un auto que le dieron a Voy a contar todo Le dieron a la penca, le dieron un auto Porque dijeron, bueno, viene Carmen Barri Y a Mar del Plata, de visita a la revista No hay plata, hay humor En el Teatro Carreras con Adriano Yamón Noemi Alan, que está divina Están todos geniales, el ruso Bueno, todo el elenco Y el productor, que me quería conquistar No como está casado con hijos Me quería conquistar como diciendo Llevo una estrella ¿Qué estrella? Está todo en un lado Bueno, me trae un auto Audi, voy a decir, un Audi Última, pero generación Te sentás y dices, estamos al sentada No Acuéstese, viste, esas cosas Claro Y había cámaras por todo Una cosa Y le dices, siento a penca Había que arrimar el sillón Porque es cortita de pata Entonces arrimamos el sillón Le subimos el volante Y era como un Mr. Magú No sé si ustedes saben ¿Te acordás, Ricardo, vos de Mr. Magú? Porque ella fue la gente de nuestra edad Viste Magú con el volante ahí Viste el Magú Entonces arrancamos Chao, chicas Está lleno el tanque Está todo bárbaro Divino el auto Divino Último modelo Una nave Una nave facial Porque ella pidió que no sea automático Y arranca Un pum Se queda Ay, no Pará, pará, pará El Audi, última generación Vos sabés manejar Maneja muy bien ¿Tiene registro? Vos sabés manejar bien No podemos irnos a la ruta Que vos, pum El de atrás nos hace bien Claro Carmen, hubieses venido conmigo Pará No, no, no No podés ir Sí, con tu auto Yo te invité Pero ¿y vos y dónde lo metíamos? ¡Claro! ¡Claro! Lo tenés que comió en el auto Sí, atrevida En un rato vamos a contar ¿Cómo me estás jodiendo, Carmen? ¿Cómo está? La ponió en el baúl Porque yo siempre quise saber Como vos sí es desnudo En un rato nos va a contar No, Carmen, sos cual es generosa Callate, estoy hablando Se picó Pero termino lo del auto El auto otra vez Papapata, callate Desubicada, mamá Ahora te invico yo a vos Ahora me llamo Toma Verás que estoy hablando Acáme yo Te voy a ubicar yo El auto se paró tantas veces Que bajé del auto Y dije, pará, pará Perdón Yo no salgo a ruta Basta Cortále el micrófono Este Yo no salgo a ruta Con este auto Que se lo para cada rato Me pide perdón La bocina Me pide perdón Penca No, no es tu culpa Que nos traigan un auto común Común Tranquilo, chiquitito No necesito estrellato Un vivache Un vivache Bueno, siéntense en este bar Coman lo que quieran Un bar de vino Molier De puta madre Que dueño Es el productor Ahí comimos bien Que se yo Una hora, dos Tres, cuatro Cinco horas esperando El señor tenía una reunión Y no podía dejarla Porque el señor Nos iba a llevar con el Audi Y vino el señor Tarde Llegamos a las nueve y media Mar de Plata No Entonces estoy Todo este fin de semana Dormí siete horas No vi a mi hijo Todos ponen abajo Está peleada con Fede Val No No vi a Fede Porque llegué Tarde Fede estaba en función Comía una pavada Me fui a dormir Estaba muerta Yo me había levantado las cuerdas Al otro día Me ponen en ensayo Cuando me levanté Me ponen en ensayo Porque yo iba de invitada Pero subía a la escena Claro Claro que no estaba A vos con las cámaras Es que yo me tuve Que pegar la vuelta Y pegar la vuelta Bueno no importa La cosa es que No lo vi a Fede No pongan que estoy peleada Porque si estoy peleada Voy a verlo igual Porque es mi hijo Y yo lo amo Y él me ama a mí Bueno nada La cosa es que no Te traje material exclusivo El domingo volvió al mediodía ¿Trajiste material? Te traje material exclusivo De Fede Val Desde que llega al teatro Con su auto Sin novia Sin nada solito Sin novia Sin novia Sin Bozzi Tampoco sin Bozzi Desde que llega Hasta que le ponen La última pestaña Y sale de escena Y además un íntimo Con Martín Bozzi A las 3 de la mañana Después de dos funciones Que lo van a ver Como nunca lo vieron a Martín Una nota diferente Martín es un genio Me encanta Un show No, ese es el de Martín Bozzi Íntimo con Steffi Pero... Yo tengo un íntimo también No le haremos No está televisado No está televisado Mirá, ahí tenés Canaletti Ricardo, mirá Vos también son colgados Un poco colgados Porque vos te enojas Pero se me marea Que no conoces a nadie No, no conozco a nadie Porque no... Bueno, mirá Es Bozzi Y la que toma el mate Con una capelina Cualdiosa es Es mi hija, Steff Sí Me decís hija, hija Y ya me acusás Sin preguntarme nada No, y a mi hijo Lo trata así Igual que a vos Igual que a vos ¿Pero acusar de qué? Yo veo esto Me está acusando De que vi desnudo Un chavón que ni conozco No, para yo no dije Que viste desnudo Que no va a contar Qué sé yo Capaz que lo viste ahí Y lo viste en la playa Con una zonga Quiero saber cómo está Ni siquiera es amigo O sea... Bueno, ya, va Todo lo verano Lo mismo Este compañero El verano pasado Con Federico Var Ahora con vos Y dejame Y le gusta el mismo rubro Comedia musical Actores Cállate la boca ¿Qué sabés con quién salgo yo? Vamos a realizar la foto Canaletti Anilicemos esta foto Parece mis enemigos Ella está tomando Cállate la boca Corta el micrófono Vamos Está tomando mata Con una capelina ¿Qué dirías vos de esta escena? ¿Qué? ¿Son una pareja? Y bueno Uno la ve así O son Yo diría que son muy conocidos Son Se conocen bien Se conocen bien Compartir la playa Pero para eso te cuento Pero vos que contás bien Las historias policiales Vamos Esto no es policial Pero podría terminar No No broma No broma No Por favor No, no 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 Escuchá Pero vos ves esta foto Sí Y le escuchamos a la nena Defender a Bosi Decir que es el mejor Es verdad Mejor que no Sí, pero para los sostegos Y más Tomando más en la plata Y más Yo diría así Mirá una vieja máxima A ver La circunstancia Estefi A ver cuente Cuénteme la historia Estefi La circunstancia Me dejás hablar Le cierra el micrófono a Carmen No A la conductora ¿Pero qué tu fe? Ahora es todo tuyo ¿Qué tu fe? No, les cuento A la conductora Pero vos le diste mucha soga a Carmen Vos callate la boca Que le dices a tu hija Se trata mal con todo el mundo Qué lindos tratos Nena, te eduqué como de culo yo Sí, vos me convertiste en este monstruo O sea que la culpa la tiene Carmen ahora No, no Les digo la verdad Esa es una playa a la que voy hace como 6 años Es nudista Es nudista la playa No manejes mi programa Lo manejo yo Bueno, ponete de acuerdo Me decís habla y ahora no Cuando voy a la mesa dije Que vas a hablar Bueno, apurate No, no, no Quiero cerrar este tema Bueno, mirá Yo quiero contarle a la gente Que hoy vamos a comer Niños envueltos Que hice yo Cambia de tema Como comió Estefi el fin de semana No me dejas cerrar Niños envueltos Niños envueltos A mí me gusta También O te sigo hablando de vos Sí El programa no es de vos Ni de Estefi Ni de Berardi Vos me metiste en una Vamos a comer después Y un vinito Quiero contar Porque él pide un vinito Cuando terminamos el programa Se almuerza todo Un poquito Canaletti ¿Con qué vino vas a tomar Los niños envueltos Que hacían mi mamá? Le manda al frente Que se llama un vino Vino tinto Una copa de vino tinto Y vamos a jugar Y vamos a jugar En la cantina de Canaletti Mandando fotos Cuando están viendo Mañanísima ¿A qué número tienen que ir? Tienen que mandarlo al 11-28-63-9946 Mandá la foto Mirando el programa Claro Y la foto que elige la producción La más divertida Que ya pasó Llegaron un día Exactamente 11-28-63-9946 Bueno, ahora sí Pido mesa de noticias A la música Voy ahí Y el programa es de Steffi Vamos Mesa de noticias Vamos Sí Mira la música Máin Rivas ¿Cómo le va? ¿Cómo estás? Y no regalas Este Baja Bueno Ustedes Apáganle el micrófono Sí A ver Steffi ¿Cómo anda Ramón? Yo muy bien No, el fin de semana muy bien Pero igual El sexo ¿Por qué le quieres ignorar? ¿Por qué? Porque así sufre un poco Bien, perfecto Embalándome mudo Comiendo con alguien Ah, con una amiga ¿Vos también? Ah, no En Buenos Aires Con Milka Con Milka Con Milka Una de la novia De Benjamín Vicuña ¿Pero por qué tanto nombre Tirar acá? ¿Quién es? Una novia de sin formación Una de las tantas Una de las tantas Una de las tantas Una de las tantas Bueno, sí, sí En ese momento era ella Qué sé yo Eso dicen Eso dicen Es muy seductor Las buenas les Muy seductor Porque es lindo Pero no es esto Igual no me contó nada Así como puntual No, Vicuña Es para ver mayores Te vi todo Pero yo quiero Yo quiero ir a Mar del Plan ¿Qué pasa con ese baño? Con ese baño Ana para la cocina Ah, la cocina La cocina Que limpio tenés Todo blanco y negro Todo blanco y negro Sí, todo blanco y negro ¿Viste el lomo que tiene? No, no, no Pero ¿Por qué tengo que hablar de mí? Levanto la mañana Y él está Haciéndome de salud Y yo Papito Revolveme los huevos Claro Vamos a hablar del elefante En la sala, por favor De lo que está Tenemos que hablar ¿Qué elefante en la sala? No, de lo que sucedió El fin de semana El compañero estuvo Con Martín Bossi Haciéndole una nota La compañera estuvo Tomando mate En una playa Vos este Le estás haciendo una nota Bueno, a ver Vamos a escuchar Disculpame Déjame hacer de chivo a mí Yo el sábado Estuve haciendo cámara de crimen Con Orlando Barbaro Te vi, te vi Bueno Pero ¿Cuántas notas Te están haciendo papito Ricky Ricardo? Ricky Ricardo No Sí, te vi muchas notas ¿En qué notas? Yo me he visto en internet ¿Es el novio de Marina o no? No, reportajes Reportajes ¿A mí? Sí, a vos No, de ninguno Ah, era otro Viejos Y yo me vi por todos lados Abro, abro la compu Yo estuve Pongo el teléfono ¿Qué querés, Eugenia? Perdón A ver, ¿qué querés? ¿Qué querés, Eugenia? ¿Con quién habla? Que no se enfoque Ah, sí, no A ella no le importa nada Lo que hablamos acá Ella quiere llamar De plata Callate Todo tiempo Entonces, Lucas Por favor, cuente Estuvimos con Martín Con Martín Bossi La verdad que Una función espectacular Dos funciones hizo el viernes A mí me esperó Después de la segunda Ese hombre está Dos horas sin parar No tiene descanso Porque por ejemplo Fátima Fátima tiene a Polino Y tiene también Este Antes Fátima trabajaba Igual que Bossi Y ahora puso gente Para poder descansar Porque canta en vivo Martín no sale un minuto de escena Termina la función Que arrancó un poquito más tarde A las dos de la mañana Lo espero 40 minutos Ah, tiene dos funciones Sí, el viernes dos funciones Y nos dio una nota Totalmente relajado Y yo noté que en un par de oportunidades Nombró a Estefi Porque saludó a toda la mesa Saludos para Majo Saludos para Dios A la señorita Estefi Berardi Ah Lo que yo no sabía Es que en el día siguiente Iba a haber un encuentro matero En la playa Pero bueno Me lo encontré en la playa Como me encontré a otras personas más Pero no acordaron encontrarse En la carpa No, pero están sentados solos ahí No, si abrís la foto Está mi hermano al lado Y él llegó con... Pero así me contaron Que el fin de semana Te vieron de noche con vos No, sí Con Guido Pampito Bruto Bueno, no vamos a pelear Que termine Lucas Y habla para el país Estefi Berardi No, realmente agradecerle A Claudio Salomone Y pedí la primera parte A Claudio Salomone Que estuvo ahí presente Hasta el final Y a Martín Bossis Que con una predisposición increíble Un artista Tremendo Es el mejor el chavo Él estaba muy sensible Carmen De verdad Cuando querés Sos Soreta conmigo ¡No! Se picó Ahora lo que te voy a hacer Ahora lo supieron en este programa Hoy es No, estaba muy sensible Estaba sensibilizado Había sido una función muy especial Sala llena Y la verdad que se brindó De una manera No sé Porque yo iba Mi nota iba por un lado Un poco más divertido Y cuando termino de ver la función Yo me tuve que retirar Antes de la sala Carmen Me retiré antes Porque me emocioné Y no quise ver el final ¿Me estás diciendo en serio? Sí, tú estás diciendo en serio ¿Por qué no pedís la primera parte? Vamos a ver la primera parte De Martín Bossis A solas Con Mañanísima Exclusiva A ver Bossis Yo lo que veo Es que vos Haces todo lo que aprendiste En todos estos años En una noche El baile Alguna imitación ¿Es así como lo interpreté? En realidad Yo utilizo Todas mis herramientas Del arte Para comunicarme Las que aprendí Tocar un piano Hacer comedia Comicidad Para tener con la gente Imitar, cantar con mi voz Bailar, tocar un instrumento Dos o tres instrumentos Eso es en la categoría showman Vos podés ser un mal showman O un buen showman Esto es Yo soy un showman Que he arrancado con la imitación Por miedo Enmascararme Sí Y un día quería que me quieran a mí Lo puedo contar de esta manera En este programa Porque ahí alguien llama Carmen Barbieri Sí Obviamente está Diego Que es un artista maravilloso Estefi Berardi Que la quiero Majo Martino Que la conozco Cuando Majo era productora La adoro Claro Pero son gente que Que si los pones en otro lugar En el lugar artístico Entienden todos La verdad que Tuve que animarme A sacarme las máscaras Tuve que animarme A Puedo ver espectáculos Buenos o malos Pero esto no es un espectáculo Esto es una cosa necesaria Porque Acá hay una catarsis colectiva Que tiene que ver con el amor Y que alguien tiene que hablar O sea Yo no morfo con mis romances Ni de mis separaciones Ni el tatuaje nuevo Ni me vino a ver El jugador de fútbol Y me abrazo Ni Yo muero o mato Por lo que hago en el escenario Me pueden vincular con cosas Meterme en quilombo De rebote Y yo juego un poco Pero digo Yo morfo con lo que hago en el escenario Eso es muy costoso Sobre todo Construir una carrera Fuera de la esfera De la información Y te voy a decir una cosa Todos los programas Y los periodistas Incluyendo Carmen Vos Todos tienen que ver con esto Porque ustedes Ayudaron también a mí A cumplir un sueño Loco A mí no me importan los premios Ya está Me premiaron mucho No me importa la tapa Creó, te creó, te creó No me importa la tapa Porque vi el espectáculo Sí, sé por dónde vas No me importa la tapa De la revista No me importa los romances No me importa Estar con mi maquilladora La gala Eliminación El bailecito En la tele Respeto todo Respeto todos los caminos A mí me interesa el arte Es esto Y voy a morir con esta Por ejemplo En un momento A vos te decían El hombre de las mil caras Yo sé que eso A vos te dolía Pero ahora Pasado el tiempo Que tenés el ego Bien ubicado ¿Por qué no te gustaba? Porque los periodistas Te titulaban así Pensando que era un Que era un elogio Que era el hombre Que podía hacer todo No, me parece algo espantoso Yo en la tele Tuve que buscar Mi forma de morfar Mira Martina Martina Zamesi Martina Zemaradona Lo hace igual Lo hace igual El hombre de las mil caras Yo partí de eso Soy un señor Que no importa Si soy bueno o malo He hecho película Sucede lo que sucede Y sin embargo Pero ya quedó atrás Lo de las mil caras No te quiero poner mal Algunos periodistas Me dicen Imitate algo ¿Y cuántas imitaciones Tenés? Yo digo Pero hace 10 años Pero no importa No todos tienen por qué Conocer tu crecimiento No, buenas Pero sos periodista Un poquito así Está bien Todo bárbaro ¿Cuesta sacar la máscara? No, tira para todos Tira para todos lados Pero yo te voy a explicar Él sí hace una carrera En base a su talento A su talento A lo artístico No hay que olvidarse De las puertas Que le abre Tinelli Las puertas Que le abren las máscaras Y después sacarse la máscara Fue jugarse Sí Para que el público diga Sí Y le dijo sí De un primer momento Totalmente Yo era bailarina Del montón Saqué la cabeza Como siempre digo De ahí ¿Por qué sacó la cabeza? Porque empiezo a imitar Empiezo a cantar Empiezo a hacer comillas Empezar a mostrar Todo tu talento Entonces empecé a crecer Y también a arriesgarme Lo que él dice Lo que él dice Es que como en un momento De su vida Él no reniega de eso Pero si es que Hoy por hoy Que le vuelvan a pedir Dale, haceme este Haceme el otro No, no, que no le vuelvan a pedir Es como que Si recuerdan Sí, está bien Hoy es un showman Pero dejá que recuerden Porque si son tus primeros pasos Siempre hay un periodista Es cuando así No, lo que pasa Es increíble como lo vive cada uno Porque yo si tuviera ese talento Lo haría todo el tiempo Claro ¿Entendés? Él se siente agarrado a eso Pero la verdad Uno cuando le dice mil caras Es que no le dice un talento Vos pensá que a vos Todo el mundo te hable De montaña rusa Que todo el mundo Te hable de montaña rusa Bueno, sí Es espectacular El espectáculo de Martín Además de que te puede hacer Alguna imitación Te interpreta Y te cuenta un cuento Que te hace emocionar Chicos baila Toma tres instrumentos Salta el actor Es un gran actor Bueno, por eso mismo Fue más allá Él detesta que le dían imitador Esa palabra que recién Bueno, bueno Por eso él quiere Claro Pero él es y él Cuando vos le preguntás Una nota Imitador No, no El mayor de los respetos A mí me parece Un don que tiene él Que tiene fatiga De estar rico Que no tiene nadie Y él fue progresivamente Fue tomando coraje Para desprenderse Y despojarse De cada máscara Fue de a poco Quiero decir algo En un momento hablamos De una película Que se llama Viudas 2011 Que hizo con Graciela Borges Y Valeria Bertuccelli Que la gente lo pudo redescubrir Y que la pusieron ahora En Netflix Él le encantó Bueno Es un personaje Totalmente diferente Que hace de una chica trans Y él cuenta cómo lo hizo No sé si estará en la nota Porque fue realmente extensa Él cuenta cómo lo hizo Que conoce a una chica trans Y toma de ella Ese personaje O sea, es un gran actor Completo Es un show Y él siente que ya Trascendió el hombre Las Micadas ¿Qué te gusta de él? No, como artista Para mí es el mejor El tipo Pero como persona Dice que Te quiere mucho Dijo Es lo más Es divino Martín No lo conozco tanto Tampoco En la playa No me lo encontré Solo a él También me encontré Mi calapewe Pregúntenle Si no es joven Nunca te vi tan Pendiente de una nota Como la que pasó recién Siempre está con el teléfono Que se yo Y ahora nunca la vi Tan pendiente Mis compañeros Bueno, están jugando Ustedes meten ficha No, no No, pará Y quiero aclarar también Que también me lo encontré En Elena A Matías Salé Que de hecho Matías me dice Tefi, vas para el centro Me tirás en tal calle Sí, Mati, obvio Vamos, te llevo Y mandé una selfie A poco correctos Digo, che, mire Me encontré a mi compañero Veníamos hablando del programa No estoy cambiando de tema Porque tiene que ver Con lo mismo de ese día Pero perdón Y no me sacaron foto Con, charlando con Hopio Con Mica Lapewe Con Matías Salé No, pero perdón Porque me No, eso no No, la están La están avasallando Pero más allá Que te avasallen Te doy una pregunta yo Digo, te molesta No, cero Nada Él está soltero O está soltera Sí, pero no sé por qué Si te encontrás con alguien Estás tomando mate Y compartís un mate Que puede ser con vos también Porque sabemos El historial de Martín Escúchame, pero a vos ¿Te gusta Martín? ¿Vos sí? O sea, ¿te resulta atractivo Como hombre? Porque después si es sí ¿Qué problema? Pero te resulta Te da como un Ganas de besarlo No, no No, chicos ¿Te lo chaparías? No, chicos No, no digas no Porque capaz que ya pasó Capaz que ya pasó Y los estás pegando No pasó nada No, no pasó nada Antes de ver la segunda parte Quiero destacar algo Que él en un momento Dispara para todos lados Pero con altura Cuando dice Yo no busco la foto Con el jugador de fútbol Yo no busco la tapa de revista Yo ya trascendí eso Yo no busco la gala de eliminación Para aparecer Digo, nombra a todo el mundo Sin nombrar a nadie Pero habla del ego Nunca lo hizo Ahí habla del ego Y dice que él hoy Tiene el ego bien ubicado Así que ahora vamos a ver La segunda parte De Martín Bossi En exclusiva Para Mañanísimo A ver, a ver ¿Por qué esta temporada exitosa? Digo, vas a parar y vas a hacer Buenos Aires Vas a hacer gira ¿Qué querés hacer? Me voy a postular de presidente con Rottenberg Con Rottenberg Y le voy a dar presupuesto Dale un gabinete a Mirta Lo único que te pido A todos los Putin Club El tipo de Barrancaba Vengo de Europa para hacer este show Estuvimos en Irlanda Haciéndolo una cosa de loco Volvemos al Metropolitan Porque no íbamos a volver con este espectáculo Pero la verdad que No en el astral Los gallos nos Los quiero Nos echaron del astral Sí, nos echaron los gallos Sí, los gallos Es el título Gallo me echó Sí, sí Era lo mismo que me echó un gallo No, me echó un gallo Sí, sí Todos gallos te echaron Sí, sí No sé qué pusieron ahora No importa Hay lindazos ahora El astral Pero después de 12 años Quedamos libres Nos dejaron libres en el club Gracias a Dios Hubo un teatro que nos cobijó Sí, te compró el pase Otro teatro Te compró el pase El teatro Metropolitan ¿Y alguna peliculita? ¿Alguna serie? ¿Alguna propuesta que puedas contar? Tengo una serie en Disney Que se está por estrenar Con la dirección de Carnevale Que es hermosa Tengo en Puertas En manos de Marcos Carnevale El gran proyecto de mi vida ¿Cine? Sí Si me sale ese proyecto Termina Y digo Hasta acá llegué Si te sale Lo venís a contar En el programa de Carmen Por favor te lo pido O sea si sale Lo venís a contar a mañanísimo Tiene mucho que ver Con Carmen en el proyecto también No está Carmen tan aleja Del proyecto Un beso Un beso a todos A Majo A todos A Diego Ramos Yo trabajé en Patito Feo Con Diego Ramos Sí Patito Feo Canaletti también Canaletti también Con Diego Ramos Pocas veces me reí Tanto con alguien trabajando Diego Ramos Muy gracioso Un gran actor Con Grisela Cecilia Niel Vivian El Haber Patito Feo Vivian El Haber Sí, sí, sí Y estaba este Fiberardi Estaba este Fiberardi No, no Patito Feo Cerrame la doble Ahí está este Fiberardi Está este Fiberardi Le mando un beso Que está a Cámara de Plata Porque cumpleaños Así que para ahí te la cuenta Cumpleaños, sí Si fueron a comer El otro día estuvieron Me dijeron que lo invitaste A comer a ella En grupo de amigos Estuvimos con Guido Zafora Pampito Estuvimos con Pampito Sí Y estaba Steffi Y estaba Steffi Que estuvimos charlando con Steffi La verdad que no la conocía una persona Vale mucho la pena Muy inteligente, divina Bueno, siempre Pampito está Bueno Todas las pantallas Un nuevo romance Caginaz Ahora Porteñas Hay otros productores que han tomado el teatro Pero él dice que dio el pase libre Habla futbolísticamente Juega un poquito para Frasea Y por suerte encontraron el Metropolitan Que es donde se van a alojar Digo ahora a partir de la temporada que viene Muy bien, muy bien Quiero destacar el talento de Ana Paula Bulfuasic Una chica que canta Ella salió de Go Una serie en Netflix Estuvo con vos El Mañanísima en Magazine Ella estuvo con vos Una chica rubia Que canta Que salió de un casting Salomone me dijo que es ¿Sabe ella? ¿De dónde salió? Hicieron un casting para eso Pero ella estuvo en Go Una serie infantil Una serie infantil Netflix que producía Melino Melino Sebastián Melino Muy talentosa Muy talentosa Se va Melino Nada, el título es un poquito ese Que se queda sin teatro Y que renueva Tenía ganas de decirlo Pero bueno Martín Bossi Íntimo Y hay un momento Que seguramente estará En la próxima parte En la tercera Que no lo voy a adelantar Pero quiere hacer algo con vos Digo, el proyecto No, me encantaría hacer una película El proyecto del que él habla Que no puede decir nada Que dijo que lo va a venir a contar acá Que tiene que ver, dice Tiene que ver mucho con Carmen Barrio Pero vos lo amo A mí me gusta A mí me cae bien Es decir, solamente No solamente me cae bien Te cae bien, Martín Lo admiro Y me parece que ¿Te gusta para tu hija? Eso me encanta Es un lindo hombre Es lindo Es agradable Pero vos me verías Es cariñoso con las mujeres Por lo menos cuando me veas Tiene mucho romance en su haber Por más que él es verdad ¿Qué importa? No haga uso de eso Que es verdad La trayectoria iba a decir ¿Qué importa? Porque a veces es un portuario La experiencia No importa las anteriores ¿Vos me ves con alguien más grande? ¿Me verías con alguien más grande? A un poco más grande Tampoco sé Me pregunto ¿Qué sé yo? Me divierte que Carmen me... El show sabe cómo arranca Y se lo pregunto yo A la nota porque Hola, soy Martín Bos Y tengo 49 años Hijo de Kela Y no recuerdo el nombre del papá Entonces yo le pregunto ¿Por qué? La necesidad de decir la edad Hay toda una presentación diferente Y él... Se muestra Se muestra auténtico Tal cual es Para que nadie tenga que buscar nada Exactamente Perdón ¿49 es muy grande para vos? ¿Vos considera que no se puede decir? Sí, yo tengo 34 ¿Me lleva? Está bien Pero está bien porque él está muy bien Parece un pendejo Parece un pendejo No, estoy jodiendo No, no, no es la edad Está muy bien Estoy jodiendo Ay Carmen, empieza a inventar Ya Para no, ya pasó algo Te lo juro que no ¿Vamos a pasar a otro tema? ¿O vamos a ver? ¿Viene bien? No lo conozco Dale, majo La otra parte No sé, producción me dirá Tirame producción Por favor Seguimos con esto No, pero aparte Para si quiero Si me vuelvo a juntar Y tomo mate ¿Por qué no voy a dejar de tomar mate? Por si me sacan una foto No, y por qué no va a ser No, claro Porque siempre Pampito está ¿Qué es Pampito? Pampito es la seguridad de él Es como la seguridad de ella Es la pantalla No, tampoco van a inventar una historia Porque me lo producí un segundo No te lo cruzaste un segundo Tomaron mate en la playa Y fueron 15 minutos Ah Pero fueron a comer en la semana también Pero eso fue con Guido Sáfora y Pampito Después del teatro ¿Con él? Ya lo conté Pero teléfono tiene No, no tengo un WhatsApp ni siquiera No, no tengo ni un WhatsApp O sea, mirá Vamos a ver la otra parte Tercera parte, Martín Tercera Con Mañanísima A ver, a ver Yo la miro a Carmen Yo la admiro profundamente El otro día fui a verlo a A Kiki A Fede Yo a Santiago le tengo una admiración Lo hablaba con Fede Que bajó del escenario el otro día Digo ¿Vos sos consciente de quién era tu papá? Un animal de la actuación Ella una bestia El último Dandy No, no, pero aparte era una bestia Y ella es una bestia Pero evidentemente También como una gran showman Puede comunicar de un programa Puede hacer periodismo del espectáculo Y jugar a banalizarse Pero después no Puede hablar algo serio Es una mina Carmen es una mujer Con un manejo increíble Te quiero preguntar algo Que es importantísimo Que tiene que ver con el paro Por ejemplo El primer paro general Que va a haber el miércoles ¿Qué va a pasar con el teatro? Por ejemplo Cada cual toma una postura Hay libertad para los actores De que cada espectáculo Decida parar o hacer la función ¿Vos qué vas a hacer? Mirá Es un momento de mucha responsabilidad Por lo que se está peleando Yo no sé los trabajadores del teatro Que van a ser La cultura no se negocia O sea Gobierna mi mamá Que la amo Y me quita la cultura Voy a tener problemas con mi mamá Yo creo que Que van a reaccionar bien Porque Porque Milley es un tipo Que canta de teatro Y sobre todo Está enamorado Que se van a replantear las cosas Y que van a Y aparte está enamorado Digo Yo pregunto Y acá vamos a meternos De Fátima Puedes enamorarte De muchas cosas ¿Sí? Sí Pero yo creo que también Se enamoró del arte de ella Enamora eso Por supuesto A mí cuando me han amado No han podido Prescindir El actor No ¿De qué te enamoraste de ella? Ahora Ahora De que es un artista Bueno Imaginate la cantidad de gente Que va a tener la posibilidad De enamorarse de actores nuevos El amor que genera el arte Él no siente amor Cuando la ve en el escenario Hacer lo que hace Esa maravillosa mujer Entonces yo creo que él A pesar de sus ideas Que es un tipo muy convincente Porque lo que está haciendo Lo prometió No está mintiendo Yo creo que va a reaccionar Porque la cultura Es muy importante Es muy importante A mí me vino a ver Cuando era mediático Sí Me venía a ver Y estuve charlando con él Y entiende Claro Espero que Seguramente el poder No lo va a cegar Porque es un tipo Que tiene las cosas Claro Podés estar de acuerdo No Yo no soy de aquellos detractores Esperemos Estoy de acuerdo con él Él es muy artístico Está pasando el presidente Señor presidente Yo soy muy respetuosa Pero que apoya Por favor Y el arte es cultura también Total Él lo que dice es La cultura no se negocia Y si fuera presidenta Mi mamá Y quiere tocar la cultura Me pelearía con mi mamá Totalmente Entonces ahí es donde queda Para este paro Eso es lo que tenemos que luchar Por eso El paro del 24 de enero Del miércoles Va a quedar Yo hablé con Carlitos Rottenberg Como decía en el móvil El viernes Va a quedar a criterio De cada uno Se va a armar ahí algo Que es medio incómodo Para los actores Porque si yo hago función Y vos no Y por qué te adherís Y por qué no Pero bueno Veremos qué pasa Con esto Pero bueno Le agradecemos nuevamente a Martín Porque eran las 3 y media de la mañana Pues contame si Martín va a seguir Hasta qué día No sé nada ¿Cómo no va a saber? ¿De qué hablaban? ¿Tomaban materas? Te digo todo lo que hablé ¿Qué te gusta? Por ejemplo ¿Lo admirás como artista? Sí, recontra ¿Viste que primero hay que admirar Para después amar? Lo recontra Admiro pero como arte Lo admiraste El talento seduce Es muy divertido Y es muy gracioso Y la risa también seduce mucho ¿Estás en reír? Decir la verdad Si vos decís que es seductor No quiere decir que salgas con él Y si no lo decides Que salís con él Bueno entonces vamos a seguir Con otro tema Vamos a ir a Mercedes Nilsi Que está en el móvil Hola Mercedes ¿Cómo va? Buen día Hola, hola Carmen Buen día Acá con la previa Te quiero con la carpetita No la escondas Ahí está Mostrala Con mi cuadernito Bueno Contame todo Dale Tu cámara Tu micrófono Tu momento Bueno A ver Lo más importante Es el transporte Porque la gente Algunos van a adherir al paro Otros no La gente quiere saber Si va a trabajar o no Si va a poder ir a trabajar o no El transporte No va a haber transporte A partir de las 7 de la tarde La CGT dice Que es para que los trabajadores Se puedan movilizar Acuérdense que el paro Recién empieza a las 12 A las 12 del mediodía Antes la actividad Va a ser normal Estamos hablando del día 24 Pero el transporte A las 12 del mediodía Empieza el paro Trenes y colectivos Van a parar recién A partir de las 7 de la tarde O sea A partir de las 7 de la tarde No vas a tener ningún tren Y ningún colectivo Ajá Muy bien ¿Qué pasa con los subtes? Estaba dudoso Porque viste Decían Los metros delegados Se adíen O sea Van a ir a la marcha Pero no sabíamos Que iba a pasar con los subtes Yo recién hablé con Claudio De La Carbonada Que es el delegado De la línea B El más importante De todos los delegados Y me dijo Que no va a haber subtes A partir de las 7 de la tarde Esto es importante Porque los subtes Los manejan dos gremios Que es la UTA Y el otro gremio Que es el de los metros delegados Que son los disidentes Los más kilómeros Digamos Entonces Los dos gremios Van a parar A partir de las 7 de la tarde Así que No va a haber subtes Tampoco Entonces Trenes Colectivos Y subtes El miércoles No va a haber A partir de las 7 de la tarde Bueno Esto es Quiere decir Que esto es para que la gente Pueda volver a sus casas Porque durante el día De larga distancia Los colectivos Trenes Pertenecen a la UTA Y también van a adherir Así que pregunten En las empresas Quienes salgan el 23 No va a haber problema Por ejemplo La señora que trabaja en mi casa Escuchan No van a salir Entre las 7 Entre las 12 Y las 7 de la tarde Del día 24 O sea Van a tener que preguntarlo En cada una de las empresas Cómo se van a manejar Escuchame La pregunta es así El tema de los aviones No escuchan No escuchan Mira Yo ya llamé A los 4 gremios A los gremios aeronáuticos Y ahora justamente Me estaba llamando Pablo Viro Que es el del gremio de pilotos Y justo me dieron paso Así que no lo pude atender Pero ahora le pido A Pablo que me escriba A ver si van a adherir O no los gremios aeronáuticos Seguramente vendrán a la marcha Pero lo que queremos saber Es si va a haber aviones O no ese día Claro Acordate que hay una Dentro de las De las De lo que pide mi ley En el DNU Es que la privatización Y en la ley Omnibus Es la privatización De las Aerolíneas Sí, claro Así que bueno Vamos a ver qué pasa Pero para que la gente sepa ¿Me escuchás los Mercedes? Transporte no va a haber Desde las 7 de la tarde ¿Vos me escuchás Mercedes? ¿Me estás escuchando? No, no No, no No importa, no importa Pero que lo que yo quería saber Era si se pudiera trabajar Porque si a las 7 paran Te podés ir Un poco antes Claro Se puede ir a trabajar Que no haya un paro Paro, paro, paro Que nadie se pueda mover Claro ¿Los negocios estarán cerrados? No, los negocios Supuestamente está abiertos Cada uno decide Si quiere adherir o no Cada uno Lo que pasa es que si a las 7 Te cierran Evidentemente Hasta las 7 Negocios estamos hablando Y por ahí cierran a las 5 Y también No, lo que hablaba Patricia Bullrich Es que se va Se va a implementar Este protocolo Que cada uno Que quiere ir a trabajar Abrir su kiosco Su tienda Su almacén En lo que fuera Pueda tener el derecho A trabajar Perfecto, no va a estar Entonces todo el país No, no, no Si se adherís El que adhiere No va a laburar Pero si querés Y los teatros Bueno, los teatros Según lo que hablaba yo En Mar del Plata ¿Qué dice Carlos Rottenberg? Carlos Rottenberg dice Que va a quedar Hay, viste que te contaba Hay 300 obras de teatro Sí, muchas Entonces algunas Están en salas Se van a adherir algunas Bueno, se van a adherir Pero tiene que ver un poco Con lo que se vayan hablando Unos con otros Los empresarios Bueno, pero Carlos Es el que maneja todo Ahí en Mar del Plata Pero que va a pasar En Carlos Paz Que va a pasar acá En Calle Corrientes También En Calle Corrientes Y en los teatros Como el Cubo Pero las obras más populares ¿Sabés si van a hacer función? Porque por ahí Ya tienen hasta entradas vendidas Pero no es solo Decisión del empresario Digamos, es decisión De los actores también Digamos, de todos Los que trabajan No, pero tiene que ver El empresario Bueno, pero si el actor Quiere parar El empresario no le va a poder Si que no Yo hablaba con los Y ese actor se va ¿Cómo se va? Si tenés derecho a huelga vos No lo podés echar Ese actor No, no, se van Quiero decir Ese actor que quiere parar Para Para Y no se hace la obra Eso es lo que te digo Ah, de Tiene un protagonista Bueno, por ejemplo Cutica y Aste Que tienen los miércoles Justo los miércoles En Mar del Plata Y después hacen gira Por la costa No van a hacer El cuarto de Verónica Ah, no van a hacer El cuarto de Verónica No, formaron un petitorio Y tengo entendido Que Martín tampoco Va a hacer la obra Ah, muchos Adhieren entonces Bueno, está bien Sí, bueno De hecho este fin de semana Hubo un petitorio Hubo una gran solicitada De 20.000 actores Artistas y todo Para que la ley del cine Para que todo eso Se revea Todo lo que tenga que ver Con cultura Sí, sí, sí Está muy bien Pero bueno Es algo que Nos pone a todos En un lugar complicado Yo hablaba con los tacheros Carmen Ahí en Mar del Plata Y están todos muy preocupados Porque ellos están En primera temporada Y es un paro Que cae en enero En el medio Además que cuando la temporada Vos estuviste en Mar del Plata Sí Yo vine a paso de hombre Sí Con el auto No sabés la gente Que se movió Había mucha gente Pero el fin de semana No, no, no Había donde estacionar el auto Donde comer Los lugares llenos Por suerte El fin de semana El fin de semana Claro que yo estuve Toda la semana Escuchame, vos mismo No tenías donde vivir Sí, el último día Me tuvo que cambiar de hotel Porque estaba explotado Claro, porque explotó Bueno, gracias a Dios Pero la gente está Tratando de salir Sí ¿Vos pensás a familia Que le toca justo En el miércoles de paro Que tiene reservados Hoteles, actividades Cuando está creciendo la temporada Está creciendo tarde Está creciendo Sí Bueno, este Después vamos a seguir con Mercedes Que no tenía No me escuchaba a mí Pero estaba bien Porque ella contó Y nos aclaró En instantes Seguimos con ella Este Canality ¿Vos te metés en las redes Diarios? ¿Qué haces Para informarte De las cosas que pasan en el día? Tengo fuentes Tienes fuentes Pero te metés en un computador Y ahora sí Ahora sí En este mundo moderno Entraste que Parece ser que se suicidó El ex De Necky Galotti Necky Galotti Una modelo De nuestra época No lo puedo creer Sí, sí A la mujer de Bartolomé Pero Necky Una gran modelo Sí Una gran persona Sí, divina Y después de la muerte De su marido Este Que fue una larga enfermedad Ella estuvo muy sola No Se animó a tener Una nueva pareja Y hace dos días Creo, tres El sábado Y estaba feliz Ella cuando Cuando se enamoró Después se separaron Estuvieron ocho meses Viajaron a Europa Y después se separaron Pero ella estaba Yo te juro Me la encontré en un evento Era linda pareja Sí, estaba muy feliz Y ella me decía No importa cuánto dure este romance Porque la verdad Hay que, viste que Uno cuando se marca una relación Claro, porque tuvo mucho tiempo Con su marido Claro Y mucho tiempo enfermo Yo la entiendo Porque me pasa a mí Tener otro romance Mirá, la estamos viendo ahí Claro Qué linda pareja Hermosa pareja Y él era un tipo joven Simpático Y estaba muy feliz 69 Estaba como una adolescente Me decía eso Ella se sentía Está muy mal hoy Ella está en shock Realmente fue la palabra ¿Qué te parece? Terrible Pero estaban separados Sí, sí, se separaron Podría haber sido una crisis Sí, o tal vez por ahí Pensaban en volver Andás a ver si seguían hablando Pero bueno, chicos Te llega a pasar A mí se me pone la clave de la china Él era un empresario Un empresario Le exportaba carne Sí, exportaba carne Sí Un empresario ganadero Estaba vinculado con un frigorífico Ah, con un frigorífico Y nunca mostró Según lo que dice Esto se comprueba como suicidio ¿Se puede decir? ¿Se suicidó? Por ahora la información es confusa Entonces Porque por un lado se dice Se habría suicidado Sí, sí Por un lado se dice Que se pegó un tiro En su casa Y que lo descubrió El cuerpo lo descubrió Su ex mujer Y por otro lado Hablan de un accidente Viniendo de Necochea Porque el tipo era de Necochea Entre un accidente Y un tiro en la casa Hay una diferencia De la luna Con lo cual La mayoría de los trascendidos ¿Es que se pegó un tiro en la cabeza? Así parece No se dice Pero no se dice Ah, no se dice No, supuestamente hay una ley Que no se... No se puede No se puede decir No, no, pero Públicamente no decir No decir Cómo la gente Decide que no se la vida Para no dar ideas No, no, claro, claro Olvídate Esas cosas que la gente Se quita la vida No puedo creer Pero bueno Estaría pasando por un mal momento Sí, realmente pasó esto Es que no se sabe El 14 de enero había cumplido años O sea, hace muy poco Alguien habló con Necky Perdón, alguien habló con Necky Yo le escribí Pero no me contestó Es un ex Lo que acaba de decir Ricardo Esto de Entre un accidente Y una No sé Quitarse la vida Con un arma de fuego Así dice El informe Es muy Muy confuso ¿Por qué hay tan disímil? ¿Cómo puede ser? Yo no vi ninguna fuente policial Ninguna fuente judicial Todas las fuentes son de espectáculos Claro ¿Y por qué puede pasar eso? Que ninguna fuente judicial O policial Porque no interesa ¿Cómo no interesa? No ¿Y pero si es una persona Que es un suicidio? ¿Sabes cuántas muertes hay por día? Sí, no se cuenta Claro Pero cómo no interesa Pero la familia Me imagino que querrá saber Qué pasó Y a lo mejor ya lo sabe Por ahí no quieren contarlo en televisión A lo mejor no lo quieren contar Igual es del medio ¿Qué sé yo? ¿Él no es del medio? Bueno, él ya era casi del medio Porque al salir con Necky Bueno, salvo que Necky lo quiera contar No, pero bueno La familia lo tiene que saber Porque hay una gran diferencia Entre quitas de la vida Y un accidente en auto Eso no sabe la familia claramente Ellos se habían conocido A través de redes sociales Él le escribía sistemáticamente a Necky Necky veía el mensaje Y no le contestaba No le contestaba Hasta que veía la foto Y decía Mirá Es agraciado Y las amigas Por ejemplo Andrea Frigerio Por ejemplo Le dice Contestale por favor Y salí Animate Animate Estuvo como 6 meses Deberías responder Carmen ¿Cómo? No, que Carmen Debería responder los mensajes ¿A vos te tirotean por Instagram? ¿Eh? Sí No, ella Que me puso en un lugar ¿Qué se llama? De Tinder Tinder Sí Ah, sacámelos Dije No, ¿cómo? No, ¿cómo? No empecemos por ahí No empecemos por el último noviazgo Empecemos con que tenía 4 hijos Y el respeto para la familia Pero por supuesto Entonces Como la información es tan confusa Porque viene de fuentes no confiables Sí Tenga un poco de respeto Digamos que Totalmente En principio En principio Se habría Suicidado Y lo descubrieron en su casa El sábado al aterrecer Este Y era en Ecochea Ganadero Bueno, hay que aclararlo Porque Hay que ver Si se habría suicidado O lo habrían matado Hay que Hay que meterse en esto No, pero ¿sabes qué pasa? Que el habría No es un problema de la justicia Es un problema nuestro Total No podemos decir No es un problema nuestro ¿Me entendés? Ellos lo tienen Tal vez lo tengan claro Pero tienen que investigar Porque hay que investigar Porque capaz que lo pueden haber matado No, lo que vos querés separar Es la parte policial y judicial De lo farandulesco Eso es lo que querés separar No, tal vez la policía Lo tiene claro Y no les interesa comunicar En televisión Lo que le pasó al tipo Lo que pasa es que nosotros Lo tratamos acá Del lado farandulesco Porque lo conocimos A través de Necky Galotti Pero obviamente Con sumamente respeto Pero tengo entendido Nosotros nos comunicamos Con Evelyn La amiga de Necky Galotti Que lo que cuenta Evelyn Es que ni Necky Tenía claro bien Lo que había pasado Pero que estaba en shock Y no podía salir del asombro Qué bárbaro Cómo no Cómo no Bueno, vamos a Amatoriamente Uno se mete en internet O con la compu Y te enterás de cada noticia Sí La muerte de Lautaro ¿Te acuerdas de la muerte de Lautaro? Sí, me acuerdo de la muerte de Lautaro ¿Cómo fue la muerte de Lautaro? ¿Qué pasó? ¿Por qué muere Lautaro? Lautaro muere Porque le pegaron Tres pibes A la salida de un boliche En la Ferrer El 6 de noviembre Del año pasado Parecido a lo de Fernando Valle Sosa Le pegaron tanto Patadas en la cabeza Más de uno Esos que le pegaron Tenían Él tenía 19 años Lautaro Y era una de las pocas veces Si no la primera Que iba a bailar Y cuando A la salida del boliche Por una cosa De una tontería Como pasa generalmente Que después Se agranda O se convierte Que lo esperaron A la salida O lo siguieron No, no A la salida se encontraron No es que lo siguieron En la posibilidad Estaba con amigos A la salida Hubo una pelea Pero no hubo una pelea En realidad Eran tres contra uno ¿Por qué? Porque en los movimientos A veces queda uno separado Y a este muchacho Lautaro Lo encontraron Estos tres Fabricio Román Stella Vamos a decirle los nombres Porque son mayores de edad De 18 años Ian Noguera De 19 años Y Nicolás Moreira También de 19 años Le pegaron tanto En la cabeza Que lo dejaron Prácticamente Un coma irreversible Esto pasó El 6 de noviembre Como decía Estuvo internado Un tiempo Estuvo internado Un tiempo Luchando 12 días en terapia 12 días en terapia Hasta que murió El 17 de noviembre Y ahora Lo que me impacta Esta muerte La novedad es esa Pero me quedo Helada Ricardo Cuando leo Que los padres Van a la tumba Y como no Claro que sí Pero van Se quedan y almuerzan Se quedan con él En la tumba Desayunan o almuerzan Como comparte Como si él Estuviese Con ellos O pudiera darle Una respuesta Pero Recordemos que Cuando el chico Estuvo peleando Por su vida La madre estaba embarazada Y estaba en el En el cuarto De al lado Y hasta el último momento Hubo esperanzas De que el chico Se rearriba Y se contemplaba La posibilidad Esta de donar Los órganos O no Tuvieron esperanzas Hasta el último momento Se aferraron Hasta lo más mínimo Que podía haber Digamos Pero ahora Van a la tumba Y almuerzan O desayunan Y hablan con él Y yo ¿Sabes cómo lo sentía? Andaba yo Y a mí no me saca nadie De la tumba Terrible Terrible A pesar de que De hecho Me daba una emoción Una No quisiera pasar por eso El dolor De estos padres ¿Sabés qué pasa? Acá no hay La desolación El reclamo de justicia Siempre existe Sí, claro Pero no es asimilable Al de Fernando Baez Sosa Porque acá Todo quedó bastante claro Los pibes Estos tres que yo te decía Están detenidos Y van a ir a juicio Por homicidio calificado Siguen presos Tienen presión preventiva Están presos Y van a ir a juicio La cuestión Pasa por otro lado O sea ¿Cuál es la noticia? La noticia es que Los padres No pueden despegarse De su hijo muerto Porque es una circunstancia Para ellos Fue una circunstancia Sorpresiva Va a un boliche Y ya no le tienen más Y no lo pueden superar No lo pueden superar Entonces de esta manera Parecen estar con él Parecen desayunar Bueno, de hecho Desayunan en su tumba Como que Están haciendo la vida diaria De todo De siempre Estamos viendo ahí Mirá, imágenes Bueno, ahí está ¿Te acordás que habíamos hablado Con el padre y con Diego Que estaba totalmente desolado Sí, te acordás Y los ojos rojos Y ella embarazada Una panza ya por parir Pero mirá Lo ves ahí Las imágenes Ahí están ¿Cómo canalizan ellos? Bueno, de esa manera ¿No? Canalizan su dolor De esa manera Ellos están ahí con su hijo Y obviamente con la criatura Que Con otra criatura Y sí, hacen eso Hacen eso Hacen eso ¿No tienen ayuda A alguien Psicológica, no? No, no Un profesional que los ayude Porque de verdad O si no ¿Viste esos grupos Que se reúnen Que han perdido hijos Para cacharlas Para empezar A soltar Ya sé que es muy pronto Pero empezar a soltar La madre de Fernando Báez Sosa Se había contactado Con ella Y habían hablado Recuerdo que lo dijeron Lo que pasa es que esta manera Es muy personal Y muy particular Claro Entonces hay que darle su tiempo De asimilación Tal vez ellos De esta manera Se sienten bien Puede ser un tanto Morboso para algunos Es lo que necesitan Es lo que necesitan Es lo que necesitan Puede ser un tanto Morboso para algunos Pero ¿Qué es lo que los hace Estar más cerca del hijo En este momento? Bueno, te devuelvo Cambio de tema Jóvenes se robaron Un patrullero ¿Cómo? Unos jóvenes Se robaron un patrullero ¿Pero es joda? No, no, es verdad Pero es una joda Para ti, Nelly Para ellos es una joda Para ellos es una joda En realidad es una joda Para TikTok TikTok, es verdad ¿Cómo es esto? ¿Qué pasó? Bueno, a ver En Vicente López En Maverina Baipuel 3800 La policía recibe Un llamado De disturbios en la calle Llega un patrullero De la policía De la provincia Se bajan Los dos muchachos Los dos policías Y van a ver qué pasa En el mientras tanto En el mientras tanto Dos atorrantes Es decir Dos tipos que atorran O torran Duermen todo el día Torrar es Quiere decir Echado Duerme Ahí está Esa es la palabra Un farro de la ciudad De Buenos Aires Torrar Bueno, estos dos atorrantes Pibes Dos pibes Suben al patrullero Y dicen Vamos a filmarnos Vamos a filmarnos Y se hacen Empiezan a manejar El patrullero Se van de allí Y se filmaban Jodían Que se yo Que todo el otro Mientras los dos policías Cuando vuelven De un disturbio Que jamás vieron Cuando vuelven De hacer esa inspección Se encuentran Llejate el auto Sí, boludo Estaba acá No, no Pero si no está ¿Cómo no está? Nos afanaron El patrullero La camioneta De patrullero ¿Dónde está? Y no queda Nunca No queda Alguien Siempre cuando Bajan Los policías No queda Nadie en el auto No hay alguien Que quede con el auto Le dejaron el auto Así abierto Así Mira Si yo uso El uniforme Le diría al otro Anda vos Claro Que uno se tiene que quedar O al revés El otro me dice O me llevo la llave Yo me quedo No, bueno Pero ¿Quién se va a robar Un patrullero? Nadie imagina Ramos ¿Quién se va a robar Un patrullero? Lo que hicieron Los chicos Fueron 30 cuadras Después lo dejaron Uno de ellos En realidad Lo hicieron para una joda De verdad Para las redes Para viralizar Lo que pasa Que obviamente Ellos tampoco contaban Que las cámaras O sea Los autos tienen cámaras Sí, los autos Tienen cámaras Quedaron filmados Todavía Uno de ellos dos Igual decía Frenemos, frenemos, frenemos No, no ¿Cuál es el delito? A mí me dieron 440 horas Para la Claro, ¿cuál es? Porque lo devolvieron El delito es surto ¿Es surto? Eso es surto A ver, Ricardo Mirá la nena Desde que tiene El código penal ¿Cómo sabe? Para mí es una nena No es peyorativo No, no, en serio Mirá cómo sabe Desde que tiene El código penal Porque no hay que ser abogado Simplemente Si vos estás hablando Del hígado Tenés que saber Que está cara derecha No lo vas a poner acá Son cosas elementales De la vida cotidiana Entonces Cuando uno se lleva A cosas que no son propias Sea un automóvil O sea un objeto Por ejemplo La taza Con violencia Es decir Yo le pego a ella Y me llevo su taza Eso es un robo Es el hermano mayor Es robo Porque hay violencia O hay intimidación Te voy a dar un cazote Te voy a dar un cazote Te voy a dar un cazote O salí de acá Un insulto Hay intimidación Violencia O intimidación Siempre es robo Siempre es robo Tiene una pena más grande Por eso es el hermano mayor Ahora ¿Qué pasa Cuando uno Subrepticiamente Agarra Me llevo la Me llevo la La cucharita La cucharita Me la llevé Es un Es decir Vieron los punga Bueno Es un hurto Lo que pasa Es que acá No se llevaron el coche Con dos dedos Acá Es decir No ejercieron Ninguna violencia Para Meterse dentro del auto El auto estaba abierto Se metieron dentro del patrullero Y se fueron ¿Qué es Un hurto de automotor? Pero perdón Y te hago una pregunta ¿No hay algo Un poco más Que le suma A la cúpula Por ser un patrullero? No Por el patrullero No, por el auto Porque es un vehículo Pero de la fuerza pública Sí De una fuerza pública Pero está contemplado como El hurto común Tiene una pena menor Que ahora no me acuerdo Tengo que fijarme En el código El hurto agravado Es justamente El hurto de automotor Entre otros El hurto de automotor También puede ser un hurto Cuando vos Escalás una pared Para entrar en un terreno ajeno Y te llevas La pelopincho Por él es que en el interín Que ellos afanaron Ese auto por 30 cuadras Haya otro robo Otra cosa O algo que los patrulleros Los policías necesitan Es grave Tiene razón Ahí están usando Los cursos Puede ser grave ¿Y cómo termina Esto? ¿Lo devolvieron? ¿Los agarraron? No, los agarraron Porque los ubicaron Los ubicaron Por el GPS Claro Por el GPS Los ubicaron Este ¿Estaban cerca o estaban El sábado? Estaban a 30 y pico ¿Tenían antecedentes? Hasta Hasta Lo que se informó No Entonces les van a dar Tareas comunitarias ¿Y subieron el TikTok? Ay, ya ¿Cómo estamos? ¿Cómo está la abogada? Dios mío ¿Cómo está la abogada? ¿El roce peru poroto? ¿Cómo está Anita? Cortala, Carmen Cortala ¿Cómo está Anita, Rosa? ¿Cómo está Anita, Rosa? Estás leyendo Ya me estoy Sí, lo leo Estás leyendo Estás leyendo El código penal Bueno, es un hurto En definitiva Vamos a ver ¿Y qué le van a dar? Porque el tema De la seguridad 40 horas Porque a mí me mataron 440 horas Limpiaron Seguro hiciste algo peor Trae un código penal No Seguro hiciste algo peor Trae un código penal No sabía cada quien le había ¿Qué le voy a hacer? 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 A vos te dieron 440 horas Por día cocinando El intercambio es que ibas Te decían Bueno, acá Ibas taxando tus horas Día a día Día a día Ibas taxando tus horas 440 horas Yo me acuerdo de esos videos Tuyos ahí Cocinando Bueno, te voy a decir esto Es de 1 a 6 años El hurto El hurto simple Yo tenía hasta 3 años ¿Era grabado? Yo tenía hasta 3 años Por eso no estuve presa Era descarcelable Hasta 3 años me dieron ¿De qué te ríes, Diego? Se ríe de mí ¿Te imaginas, Carmen, presa? ¿Qué pasa de esto? ¿Vos viste todo? ¿Le falta estar presa? Dios no quiera Dios nos libre y nos guarde ¿Te hicieron tocar el pianito? No No ¿La pusiste tus No llegué a eso No, no, no llegué a eso Escuchame esto 1 a 6 años El hurto ha grabado Ahora Le pueden dar 2 años de prisión Ponele ¿Son menores? No No son menores 18 y 19 Escuchame esto ¿Qué pasa si le dan Le dan a cumplir? Ahí hay un tema ¿Tienen antecedentes? Si no tienen antecedentes Y es su primer delito Le dan condicional O sea, tener los dos Ponele 2 años 2 años y medio Pero no los cumplís ¿Y cómo? No los cumplís Porque es tu primera vez Como que el Estado te dice Bueno Esta te la perdono Esta te la perdono Esta te la perdono Esta te la perdonó Esta te la perdonó ¿No? El canaletti Más oye Yo estoy acostumbrado A laburar con varones Suavecito Bueno, yo no soy barmano No salgo con varones Ay, estás guacha hoy Más Amor, vengo el fin de semana Vengo fresquita Bueno, entonces Este Te lo pueden dar En condicional O sea, tener que portarte bien Durante ese periodo Y no te meten en cara Pero es una posibilidad Salvo que el juez diga No, estos ¿Cómo se van a robar un patrullero? Y si hay un Como dijeron ustedes Si hay un robo a la vuelta Y el tipo no puede venir No, te doy 3 y a cumplir No creo Este es un robo Le van a dar muy pocos años Este Y condicional O terminan con una Provision Como bien dijo La señorita Ahora Ricardo Están usando recursos De la nación De la fuerza pública Para hacer una joda Es grave Es grave Una cosa de decir Que es grave Yo no digo que no sea grave Porque mira Si pasaba algo Obvio que es grave Entonces pasa algo Que pasa a ser una otra Y mirá Se atropellaban a alguien En ese traje Yo no digo que no sea grave Lo que digo Todos Cuando se entran En el código penal Todo es grave Una vez que entran En el código penal Todo es grave No estoy diciendo eso Simplemente Las posibilidades Que se puedan abrir A partir de esto Bueno Después seguirás contando Cómo siguió esto Sí, cómo no Se siguen robando autos ¿Querés que te cuente De la despechada Que le fue a quemar el auto Al novio Y se quemó a ella Un montón de hoy Y se vio Pero antes Tengo una nota Una nota con burlando Del caso AES Ah, no Bueno, bueno Vamos a escuchar A ver, la nota Por favor Bueno Fer Cuatro años La verdad que Que la gente Sigue apoyando Y que la gente Se acerque Creo que es importante ¿No? Es importante Recién estaba precisamente Hablando de Cómo atravesó Este caso Cómo nos atravesó Como sociedad De manera transversal A todas las familias Argentinas A toda la familia De De bueno De los países Límitrofes Y de muchos lugares Del mundo Realmente Porque todos nos vemos ¿No? ¿No? No es importante ¿No? No es importante ¿No? No es importante ¿No? No es importante como el de Fer, en que el precio de perder vidas de jóvenes como Fernando es muy alto para una sociedad, para aprender. Fernando, te meto dentro de la causa donde se conocieron nuevos chats de estas personas, si se puede llamar personas. Bueno, ahora se espera un fallo de la Sala 2 de casación. ¿Qué es lo que esperan ustedes? No, nosotros lo que esperamos hoy es que el Tribunal de Casación dicte una resolución. A veces, quien no tiene de cerca la tragedia o brutales hechos como este no se da cuenta del dolor que provocan. Y también lo bueno que es cerrar etapas para la gente afectada. Creo que Silvino y Graciela merecen cerrar etapas. Vienen sufriendo mucho, mucho. Y te voy a decir una sola cosa. Graciela y Silvino vieron no menos de mil veces cómo mataban a su hijo en el juicio. Esa es mi tranquilidad profesional. O sea, lo que pasó se vio, se escuchó. Y creo que los medios reprodujeron de una manera fantástica cada circunstancia de la audiencia de debate. Lo que pasa ahora está en manos del tribunal. Pero mi tranquilidad es que todos vimos las pruebas. Así que les toca definir. No creo que tengan mucho terreno para decidir una cosa diferente o al sumo más grave a lo que definió el Tribunal Oral de Dolores. Bueno, esto fue el jueves, ¿no es cierto? ¿Estoy diciendo bien? Sí. Vos viste que había otras fotos de otros, de Tomás, de otros que... Porque no paró. No, no paró. No paró a Fernando de la manera que lo mataron. No, no paró. Ojalá quede como está y no hagan desastres en casación. Sí. Tengo una pregunta. Los audios que aparecieron ahora, todo cómo se generó la ida de estos chicos a Villagés, el contonsen también. Sí, como líder. Que se notó un claro liderazgo, pero muy violento y todo. ¿Suman a la causa? ¿Lo dejan ahí? No, no, no. Queda igual. No porque no... Es previa. No aporta nada. No hacen más que ratificar que son unos hijos de puta. Claro. Cada vez peor. Más que nada también mostrar el rol que cumplía cada uno. O sea, yo paso a tal hora, el que está, está, el que no está, no viene. Yo junto la plata y aparte me compran a mí tal bebida. Había cierta tendencia hacia la pelea más que hacia el sexo. Hasta el punto que no querían mujeres. Ah, mirá. Es que es una pulsión. La violencia en el ser humano es una pulsión. Sí, sí, sí. Tan... Gozan. 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 Tan fuerte como el sexo. Pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo podemos entender la cabeza? Ese tipo de cabeza. No, no. Yo creo que es educación. Para mí... Educación. Es educación. No se llevan la sangre. Familia. Sí. Educación familiar. Si yo tomo en cuenta las palabras del padre de Thompson y de la madre que nos putió a todos cuando salió la sentencia. La madre de Thompson nos reputió a los periodistas especialmente. Como si fuera culpa nuestra. Como si fuera culpa nuestra. Por una vez que se conoció la condena a esta gente. Enojada. O sea, o sea, arrepentimiento, no, de ninguna manera. Empatía con la víctima. Ni perdón pidiendo disculpas, perdón. No, de ninguna manera. Empatía con la víctima. No, de hecho, otra de las cosas que dijo la mamá de Thompson es, ¿saben lo que es ir a visitar a tu hijo a la carta? Sí, ¿saben lo que es ir a visitar a tu hijo a la carta? No, por supuesto. No pensaba en Fernando. Entonces, son dos cosas que no se pueden equiparar. De todas maneras, la Cámara de Casación, yo le tengo un poco de desconfianza. ¿Por qué? Porque la conozco. La Cámara de Casación ha hecho macanas en el pasado, en varios casos. Por ejemplo, ¿qué macanas? Por ejemplo, le redujo la pena a los asesinos de cabezas. Ah, eso siempre. Por ejemplo, le redujo la pena a los asesinos de cabezas. Por ejemplo, le redujo la pena a los que balearon a Carolina Píparo y mataron a su bebé y a ella la dejaron al borde de la muerte. Por ejemplo, dejaron en libertad, con un argumento irrisorio, después de que 16 jueces dijeran lo contrario, a Carlos Carrascosa por la muerte de María Marta García Belsunce. Por ejemplo, tantos casos tienen. Por ejemplo, dijeron que un chico de 6 años había seducido a su violador de 50. Esa es la Cámara de Casación de la provincia de Buenos Aires. Son todos iguales, no. Esperemos que caiga, ya se saben que 3 jueces van a resolver esto. Pero hay rumores de los que la mamá de Fernando Baez Sosa, algo le comentó de ello, porque supongo que la señora no quiere meterse tanto, se lo comentó a la señora Carmen Barbieri cuando estuvieron acá en el living. ella está esperando con una contención, con tensión, tensión, el fallo. Porque los rumores, son rumores, no nos vamos a dar bola a los rumores, que vienen es que, y bueno, es una perpetua, ahí tienen 18 años y fue como un tumulto, y como vamos a basarnos en las filmaciones, si nosotros no nos manejamos con otro tipo. En fin, y al final de cuentas, si murió por la patada o murió por el... ¿Y a cuánto se lo podía bajar? Si vos metés, si estos 3 adquieren, toman la duda, cagada. Claro. Claro. Esperemos que no. Esperemos que lo tengan tan claro. Pero si está firmado, ¿qué duda hay? ¿Te puedo hacer una pregunta yo? Nada, ni una duda. No hay duda, ni que está en la prueba de la cámara. Ni si a cuántas veces, escuchaste cuando dijo Bernardo, a veces que los padres ven... Yo te voy a dar un ejemplo, pero tiene que ver con lo que vos decís. Hay un asunto en el cual la prueba fundamental para condenar al culpable es la temperatura del agua en la bañera. Es fundamental para condenar al culpable que metió la... Encima estaba... Esa bañera estaba hirviendo y le metió la... Ricardo. Bueno, pará, ¿sabés qué hizo el abogado cuando le tocó alegar? No está aprobado. Si tiene que ver todo con la temperatura del agua, no está aprobado. ¿Por qué no está aprobado? Si se hicieron las pruebas científicas, ¿no? Esa es la temperatura del mercurio, no del agua. ¿Te diste cuenta lo que es capaz un abogado? Bueno, bueno, bueno. No, te das una pregunta quizás desde... ¿Un abogado defensor defiende a un asesino? Bueno, pero esperá, desde la ignorancia, desde la inocencia y desde lo que vos quieras, te hago una pregunta. ¿Para qué? ¿Para qué pasar? Años de años con juicios, años de años mirando a esa gente, los padres como mataron a su hijo, reviviendo la muerte, para que después todo pueda quedar en la nada. Eso es lo que yo no tengo... ¿Entendés? No entiendo. No estoy diciendo que sean culpables, pero pasó con Fraticelli, pasó con el padre Grasic, 20 años para que haya esa sentencia. Pasó con Carrascoza, 22 años para que haya esa sentencia y 24 para que lo dejaran libre o algo así. Pasa, ¿eh? Pero ¿cuánto se reduciría la pena? Si yo te digo, ¿es posible? Sí, es posible. Ha pasado. Es posible, Dios mío. Vamos a escuchar. En este caso, no. Ahora seguimos hablando. Vamos a escuchar porque tenemos la nota que Silvio... Ah, Silvino. Silvino, siempre me equivoco. Silvino. Silvino, el papá de Fernando. Nos dio una nota. A ver, la vamos a ver. El cariño de la gente, te decía, en este momento es, la verdad, que te llenan un poco. Sí, creo que es el motor que nos tiene todos los días arriba para seguir luchando, tomar fuerza. Yo creo que después de esto hay un bajo muy grande, pero recordar que la gente está ahí presente, que cualquier cosa que hacemos por Fernando, por reunir gente, siempre están. Creo que le agradezco doblemente a Dios por eso, por la gente que nos apoya siempre. Porque nosotros solo creo que no podíamos aguantar esto porque es difícil. La fuerza que se necesita para poder seguir, ¿no? Exactamente. Acá necesitamos energía y acá lo conseguimos. Acá lo conseguimos. Siguen pidiendo justicia, perpetua para todos. ¿Qué les dice Fernando, burlando, que está detrás de la causa? Sí, la causa está en casaciones, están analizando los jueces de casaciones. Van entre cuatro paredes, no sabemos nada. Necesitamos que se haga justicia y que dictan la última sentencia que tenían que hacer ellos. Pero bueno, hoy en día, hablando con el doctor, ahora están todos en vacaciones, pero igualmente él nos da mucha confianza que todo va a salir bien. Y nosotros creemos mucho en nuestros abogados, que son profesionales, que nos ayudan como abogados y como personas, como familia. Así que mi mujer y yo tenemos que esperar que los jueces digan lo que tienen que decir y esperan lo mejor. Por ahora los abogados hicieron todo su trabajo y ahora hay que esperar, que revean las casaciones. Qué dolor este papá, tenemos que esperar lo mejor, qué es lo mejor, terros encerrados de por vida, eso es lo mejor. Desde mi punto de vista, todos tienen que ir condenados a perpetua, desde mi punto de vista. O sea, los que ya la tienen, confirmar los que ya la tienen, y los que tienen 15 años tienen que, perdón. Todos perpetua. Desde perpetua, ¿a cuánto le bajarían la condena en este caso? No, no, pero digo, si le bajan la condena, ¿cuántos años serían? Mirá, depende del delito que elijan, o que para ellos se dio acá, no es que una cosa del delito. Si se llega a dar esto que no queremos, ¿no? Puede bajar muchísimo, muchísimo, puede bajar muchísimo. Es lógico que sigan esperando donde están esperando y no los pasan a una prisión común. No, está bien que los que estén juntos. No están juntos, ¿no? Sí, están juntos. Están juntos. Sí, pero en un momento los habían separado. Están separados. ¿Por qué? ¿Por qué le dan ese beneficio, no? ¿Este beneficio? Para que no tengan problemas con los otros presos porque les quieren pegar. ¿Y que les peguen? Pegar entre ellos. No, no, jamás vamos a incentivar un hecho de que te odiaba. Presos comunes, ¿qué es esto? El preso común va a ser cuando ya esto salga a casación. ¿Cuántos años pasó ya? Suceden esas cosas. Sí, cuatro. Desde el año 20, cuatro años. Desde el año 20, cuatro años. El sufrimiento no se puede más. No se puede más. Vamos con Mercedes Nisi que ahora vamos a estar bien comunicadas, pero quiero escuchar, quiero hacerle preguntas por el paro del 24, no ya, el miércoles. Mercedes, ¿me estás escuchando? ¿Me escuchás ahora? Hola, sí, Carmen. Perdón, pero antes no teníamos retorno. Está bien, mi amor, entiendo. Quiero que me cuentes, ¿qué tenemos que hacer? Porque hay paro el 24, ¿qué es lo que va a estar cerrado? ¿Se puede ir a trabajar a la mañana? ¿A qué hora? ¿Hasta qué hora? Contame, a ver, ¿cómo nos tenemos que manejar con el paro del 24? Bueno, mira, creo que lo más importante es saber si va a haber transporte o no. Sí, eso es muy importante. El paro empieza a las 12 del mediodía, pero el transporte, es decir, colectivos y trenes no va a haber a partir de las 7 de la tarde. Pero alguno puede parar, por ejemplo, a partir de las 12, ¿pueden ser que algunos colectivos no funcionen? No. Ah, no. No, la UTA y todos los gremios ferroviarios resolvieron que el transporte va a parar a partir de las 7 de la tarde para que los laburantes que quieran adherir vengan a la marcha. Ah. En cuanto a los subtes, recién me confirmó Claudio de la Carbonada, delegado, metro delegado, que van a parar también a partir de las 7 de la tarde. Pero vos sabés lo que va a ser hasta las 7 de la tarde la gente que se va a colgar de los colectivos y de todo porque hay que llegar a las casas y la cantidad de gente que va a trabajar va a ser un desastre, va a ser duro. Bueno, por eso yo le recomiendo a la gente, por ejemplo, a las empleadas que trabajan en casas particulares, que no quieren perder el día o, digamos, a la gente que no puede perder el día, que venga a trabajar más temprano y salga más temprano. Ajá. Mercedes, te doy una pregunta. ¿A qué hora es y en dónde la concentración? La marcha es acá al Congreso, justamente a pedirle a los legisladores que no aprueben el proyecto de ley ómnibus que se va a tratar el día jueves. Perfecto. Y se va a aplicar... O sea, que todo el lío va a ser acá en el Congreso. Lo que pasa que una columna sale de la CGT, otra sale de la 9 de julio, bueno, hay distintos puntos de concentración. ¿Y hay un estimativo, Merce, de gente que puede llegar a congregarse en esta movilización? ¿Un estimativo? No, no, eso es impredecible. Y tengo otra pregunta. ¿Se va a aplicar el protocolo antipiquete que se aplicó anteriormente? O sea, concentrarán, me imagino, en la plaza, los accesos irán por la vereda y no por la calle, ¿todo eso se está contemplando? Claro, Patricia Bullrich ha dicho que se va a aplicar el protocolo antipiquete. Acordate que ya les aplicó a la CGT una multa de 40 millones de pesos por la marcha anterior. El tema es que cuando hay tanta gente, si es que la hay, y indefectiblemente ocupan las calles, ¿no? Acá en el Congreso pueden ocupar la plaza, pero bueno, el desplazamiento se hace difícil todos por la vereda. Claro, claro. Igualmente todos los micros que vienen del conurbano, incluso de otros lugares de la provincia de Buenos Aires, van a seguir siendo controlados. Se les va a pedir los papeles correspondientes, los micros escolares de los que se programamos. Bueno, va a haber seguridad, como estamos viendo ahí. Va a haber seguridad, claro, pero... Va a haber mucha seguridad, ¿no? Mercedes, anteriormente en otras concentraciones lo que se decía es que si ibas a la marcha te quitaban el plan si estabas interrumpiendo el tráfico o lo que fuera. Ahora va a haber mucha gente que no tiene plan ni nada. ¿Cuál sería el castigo, digamos? En el caso de los empleados estatales, el vocero Juan Manuel Adorni dijo que no les van a pagar el día. Se descuenta el día. En el caso de los obreros de fábricas particulares, cada dueño de fábrica decidirá qué hace con las personas que no concurran a trabajar. Eso lo hace, digamos, cada empresario en particular. Claro. Los empleados estatales sí se les va a descontar el día. Ah, perfecto. Otra cosa importante, ¿qué va a pasar con los bancos? ¿Va a haber bancos, sí o no? ¿Va a haber bancos? Y los bancarios dicen que va a haber paro a partir de las 12. Acordate, los bancarios ya tienen una... A partir de las 12 ya sé que habría dos horas nada más. Seguramente el paro va a ser muy fuerte en el banco Ciudad, Provincia de Buenos Aires y Banco Nación, que son los bancos estatales. Claro. Viste que los paros no influyen tanto en los bancos privados. Sí, sí. Ahora, los bancarios ya tienen un básico de 905 mil pesos. Sí, sí, sí. Nadie en la Argentina tiene ese básico, lo lograron la semana pasada en paritario. En un ratito volvemos. Espérame, cuídate del sol, por favor. Espérame, Mercedes, que tengo que hacerte más preguntas. Encontraron el kayak. ¿Caya se le hizo kayak? Kayak. Bueno. Sí, encontró el kayak. Saber, haceme rapidito. Habían salido dos pescadores amigos en Cariló. Sí. En la bajada que... ¿Salieron a qué? ¿A hacer deporte? A pescar. A pescar. A pescar. A pescar. Y en un día de alerta meteorológico, y bueno, había viento de 50 kilómetros por hora. ¿Pero apareció ahora? El kayak. Ellos no. ¿Lo siguen buscando? Lo siguen... Bueno, hay un problema. Las autoridades de prefectura dicen que sí, las familias dicen que no. Bueno, en un ratito seguimos hablando de esto, por favor. Y vamos a hablar un poco de vos y porque me quedé... ¿Qué más querés hablar, Carmen? Y yo quiero saber la verdad. Yo le estoy escribiendo a Marta. Yo también quiero saber la verdad. En otro programa. ¿De qué hablaron? ¿De qué tema hablaron? A ver, tema La Vasca. La Vasca. Te digo lo primero que hablé, que se encajaron con Hop en la arena. Y bueno, es todo muy gracioso. En el próximo bloque. Qué susto que se encajaron. Para, para. En el próximo bloque. En el próximo bloque. El locutor, por favor, que me diga el número, porque tenés que mandar una foto. Exactamente. Y así te van a estudiar un spa. ¿Cómo es el número? Whatsapp 1128639946. Ahí está. Una foto divertida y la elige la producción. Ya volvemos. Ya volvemos. Mañanísima, como siempre. Mañanísima, es diferente. Mañanísima. Bueno, locutor, el número, el número que tienen que seguir mandando fotos, que están mandando un montón. 1128639946. Bueno, no la mejor, no la mejor, la foto más divertida, la elige la productora. La creativa, ¿no? La creativa. Ahí está. Se gana un día en un spa. Qué lindo. Eso hay, seguro. Y también porque tengo que rif, está rifando el lombro, el lombro, el lombro, el lombro. El lombro, 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 el lombro. Vamos con otra. Mirá, Teresa también. ¡Ay, qué linda, Teresa! ¡Qué hermosa! De Villa Mercedes, mirá. Te admiro mucho, Carmen. Soy Teresa de Villa Mercedes. Teresa Espósito, divina. A ver, otra. Me encanta leer los mensajes de la gente acá, a ver. Estoy mirando Mañanísima con la más linda, hermosa, bonanza potra de mi amor, Majo Martino, mi novia, me caso. Bueno, bueno, bueno. ¡Bonanza! El club de fans de Ma... Diego Ferat. Ferat. Te mandamos un beso. Ferhat. Qué linda, la verdad. Desde Padua. ¿Qué dices? Acá mirando Mañanísima. Me encanta verlos, Carmen, los quiero. Me despierto una hora antes para verlos mientras tomo unos mates. Son lo más, Carmen. ¡Qué lindo! ¡Ay, me encanta! Abigail Vallescos mandó esto. ¿Qué más? A ver, buen día, Carmen. Soy cocinero, dice otro. ¿Y este? Buen día, todas las mañanas son mi compañía. Saludos de González Catán. Soy Ibrselda. Un beso, Griselda. ¿Qué más? A ver, otro, otro. Así le vemos mucho. Nuestra red es el ganador, ¿eh? Y ahí está el teléfono. Anótenlo. Sáquenlo en una foto con el celular. Es de Cañuelas. A ver. ¡Ay, mi amor! ¡Ay, me rebote! ¡Ay, bebé! Felicitas. Felicitas. Felicitas ella. Y manda esa foto a Blanca, que es la hermosa. De Cañuelas, acá cerquita. Cañuelas, sí. A ver, ¿qué más? Una más, una más. Mirándote, Carmen. ¡Ay, qué linda! ¡Con el perro, con lentes! ¡Me muero! ¡El pichicho! ¡Qué divertida es esta! ¡Me muero! ¡Qué diosa es ella! ¡Diosa! ¡Fuente en la foto! ¡Fuente en la foto! ¡Está entrenada! ¡Sí! ¡Es una Sophie Macashi! Alicia, acá con mi pequeña, dice, mandan muchas fotos. Está empezando a reventar, ¿eh? No me cuenten cosas que no me lo cuento al aire yo. ¿Qué pasó? No sabés lo que pasó recién. Gaby Navarro. ¿Qué pasó? Recién alguien que le puso que está enamorado, que se quiere casar con ella. A ver, mostrame a mí. ¿Sabés quién es? ¿Quién es? ¡Lochio! Puso otro nombre. ¡Lochio! ¡Lochio! ¡No! ¡Se quiere adjudicar! ¡Se quiere adjudicar! ¡Y no sé! ¡Perdón, perdón! ¡Estamos bien! No, el chat del ocho dice el ocho. Se dice el pino. ¿Qué pasa? A ver, ¿qué más? Valentina, Valentina y mamá Natali dice besos. Chicos, no paran de entrar mensajes, ¿eh? Se picó el chat, se picó. Ahí se picó. Esta foto es vieja. No es de hoy. Te acompaño mientras tomo mate. A ver, ¿qué más? ¡Ay, Eli! Divina, Eli. De Junín era él. Sí, pasa que, bueno, fueron a otra vez. San Vicente. Bueno, ¿se va a ganar un día en un spa? Es verdad, es así, ¿eh? Florencia Luna. Vamos a... ¡Ay, qué lindo viajar en Ruta Atlántica! Yo estaba por la Ruta 2 y pasaban los micros. Sí, yo también. Genial. Cuando pensás en tu vacaciones, ¿quién era su prioridad? A la asistencia médica. ¿Descuentos en espectáculos o tu pasaje tenga beneficios? Nuestros amigos de Ruta Atlántica te ofrecen todo eso y mucho más con la compra de tu pasaje. Ingresa en www.rutatlantica.com al WhatsApp 1134-34-5000 o con tu agenciero más cercano. No lo dudes. Ruta Atlántica. Piensa en vos. Mirá. A ver. Ruta Atlántica. Te lleva a pasar unas vacaciones inolvidables. Durante tu estadía, contás con asistencia de cerrajería, descuentos en gastronomía, espectáculos y asistencia médica online las 24 horas. No lo dudes. Ruta Atlántica. Bueno, tema Juan Martino, tu hermanito. Sí, señorito. No sé que lo querés mucho. ¿Estás en contacto con él? ¿Hablas? Obvio. Sí, todo el tiempo. Ayer comimos juntos. ¿Cómo pasó el fin de semana? Bien. Porque fue un programa tras otro. Pero le hizo muy bien. ¿Hizo bien hablar? Sí. ¿Sabes lo que es estar un año guardando todo lo que tenés? Todas tus emociones y todas las emociones feas. Claro, él no había hablado nunca. Sí, así que le hizo muy bien por suerte. Bueno, no nos olvidemos de Formoyano, la víctima en este caso. La supuesta víctima, sí. Vamos a decirle a víctima. Yo cuido mucho el tema. Lo que pasa es que como la justicia todavía no falló Carmen y Canaletti, acá no me va a dejar mentir, se dice supuesta. Claro. Ahora, quiero aclarar... Supuesta abusador, supuesta. Vamos con Steph, que... Sí, quiero aclarar porque ahora te cuento lo que hablé con Flor, porque hoy iba a venir Juan Martino. Quiero aclarar la otra vez, y se me han interpretado, de hecho me vinieron a hacer notas preguntándome. Yo dije que en Mañanísima no habíamos hecho el tema. El tema sí lo hicimos, me acuerdo que hasta pusimos el extracto de Flor hablando. Se tocó el tema, lo que pasó es que Flor... Se tocó el tema por Ciudad Magazine. Sí, estoy hablando de Ciudad Magazine. Después, el tema era que Flor no podía venir, y yo la quería invitar, y vos la querés invitar. No podía, porque no la dejaban, me parece. Claro. La abogada. Claro, era un tema legal. Me aclararon y me dijeron, no venía por un tema legal, eso ya se destrabó, así que van a venir los dos seguramente. Hoy iba a venir Juan Martino, finalmente se va a pasar para más adelante, creo que su abogado no podía. Sí, 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 ahora cuando el abogado puede, pero esta semana. Él viene con el abogado. Sí, seguramente después me cae a Flor. ¿Y ella también viene con su abogado? Flor, sí, seguramente. Está bien, que el abogado la cuide, ¿no? Y es un tema judicial. Hay una información. Pero era un tema legal, quería aclarar eso, que por eso no estuvo en el piso de Magazine, que las dos queríamos. Yo quería que estuviese abogado con nosotros. Sí, a mí también me gustaría. Hay una información que estamos procesando, es información de último momento, de una persona. No podemos todavía dar la identidad, sí voy a mostrarte, le voy a mostrar a la gente brevemente un pedacito de un audio. Es la profesora de Patín, de Flor Moyano, que la conoce hace muchísimos años, y quiere dar su testimonio, que próximamente va a estar en este programa, y si me permitís, voy a poner un audio que es bastante extenso, pero para graficar un poquitito esta persona, qué postura toma y qué piensa. Igual es que tienen que ver. A ver, te juro, estoy indignada, porque todo lo que está diciendo el pibe, es verdad. No puede comprobar, no sé si estás viendo el programa, no puede ella comprobar decir que la está violando cuando lo está abrazando el pibe. El pibe no la forzó a nada, era el novio. Ella misma lo está abrazando, su que iba a estar. Y se hacía la que lloraba, siempre hizo lo mismo. Escuché esto, perdón. Y crean que defiendan a este pobre pibe, que es una persona sensata. Tu papá tiene dos varones, ¿sí? Bueno, ella lo que dice más adelante en este audio es que el objetivo... No, dice una cosa dura. Ella siempre hace lo mismo. Bueno, porque ella dice, siempre hace lo mismo, porque su objetivo era salir del Hotel de los Famosos y entrar en el bailelán. Y lo dice, lo dice en el audio. Lo dice más adelante. Yo le quiero poner el audio entero, porque esta información acaba... Pero está buenísimo este audio que decís porque le sirve a Flor para iniciar lecciones legales. A ella que la acusa de haber usado algo tan grave para... Claro, ¿cómo va a decir que la chica usa un tema tan grave para...? Muy duro es... Supuestamente... Porque supuestamente se lo dijo a la profesora, lo comentó. Y lo va a tener que comprobar en la justicia. No, pero mirá, ¿qué le dijo? Que quería usar eso. Bueno, chicos, no, 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 no. No, 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 no. Porque siempre... No, 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 no. No se encima, no se encima. No, 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 no. Te estoy preguntando, porque si supuestamente le dijo, ¿qué le dijo? Eso, que su objetivo era hacer ruido en el Hotel de los Famosos para entrar después al bailelán, porque se le terminaba un programa y quería pegar otro. Eso lo dijo. Lo va a tener que comprobar. Y pero si la llamó a Mimi Alvarado para pedirle de entrar al Bailando, que le haga la gamba... Pero vos decís que alguien puede decir que alguien la violó para estar en un programa de televisión. Yo no digo nada. Lo va a decir Mimi también porque la llamó por teléfono para... Igual fue muy poco serio también pasar este audio. Bueno, hay mucha gente que opina. Carmen, no me trates de poco serio a mí, porque este programa tiene una producción y la producción recibe el audio y me pide que lo pase. A mí me parece poco serio y digo, tengo mi derecho a dar mi opinión. Así que, si te parece poco serio, habla con Farfán y con Eugenia y decirle que son poco serios ellos. No, me trates de poco serio a mí. Me parece poco serio pasar ese audio a mí y mi opinión. No, porque es una persona que va a dar su testimonio en este programa. Bueno, también son testigos en contra de Flor y debe haber testigos a favor. No, no, pero perdón, esta mujer no es testigo de nada porque no estuvo en el programa. Es pasar el audio de un loco que quiere decir cualquier cosa, como abro la puerta. No, pero es uno que opine. A ver, entendemos que es una persona que está... ¿Sirva o no sirva? Dice que la conoce. Claro. Es una persona hace 20 años y que cuenta una actitud de ciertas cosas que habla de cómo es como persona. Para tratar de ser lo más imparcial posible, digo, esta señora sería como... Te pintaría un perfil de Flor, así como unas ex de Juan te pintaría un perfil de Juan, digamos. Exactamente, digo. Pero yo quiero decir algo. Flor tiene las puertas abiertas de este programa. Como la estuvo en Magazine también. Yo sé que los abogados te recomiendan, no vayas, pero por favor, Flor, yo quiero escucharte. Quiero escuchar su historia, quiero tenerla, quiero hablar con ella. Quiero que todos hablemos con ella. Carmen, este es un tema que realmente... Nadie está abusando a nada. Realmente... Si hay un audio de una profesora que dice, también puede aparecer alguien que hable en contra. No, ¿sabés las que me escriben a mí una odontóloga y yo no voy a pasar un audio de alguien que vaya a la justicia? Igual hay cosas muy poco serias que les vamos a hablar. Por ejemplo, a otro le nombraron a Axel Nery, que un pibe que no estuvo en el programa, o sea, eso cuando alguien da un testimonio... Igual eso está en la justicia. Sí, sí, pero es nulo, justamente es nulo. Ah, no sé eso. Todos los testigos de Flor Moyano, ¿qué dicen? No, es lo que ella le contó, nadie estuvo ahí, la persona que estuvo ahí era Federico Barón, que estaba durmiendo, Mimi, que estaba despierta. Marían Fargat. Pero en la habitación no estaba Marían Fargat, estaba Carrillo y Mimi. Estuvo presente en otros tipos de situaciones. O sea, poco serios también los testigos que pueden... Bueno, mañana no tengo todo el material. Los testigos tienen... Yo creo que eligen a los... Cuando vos tenés testigos, decir, te traigo cinco, supongo que alguien te... Sí, pero ¿sabés los nulos que tiene? Por eso, te deben filtrar algunos. Muchos carmitos que no sirven, ¿eh? La justicia, va a ver. La justicia, hablo. No siempre, no tanto. Hay que filtrar, porque cualquiera entonces va, tiene razón. Un loco sale y opina... Cualquiera, sí, la puerta hay un millón que van a venir a opinar. El testigo tiene que declarar sobre lo que él vio o percibió con su sentido relacionado con el hecho. Si no está relacionado con el hecho, ¿no? Claro, pero si por ejemplo, pasa algo, me pasa algo, y yo le cuento a alguien, y no estuvo esa persona en ese. Es un testigo de oídas, es decir, el valor es muy bajo. Sale a hablar una prima del cambio. No, pero a veces, en la justicia, a veces buscan testigos para ver si lo que dice, sacando este caso, si lo que dice la persona también contó lo mismo cuando pasó el hecho a determinado... Por suerte, una imagen vale más que mil palabras, está todo grabado, todo audio, video, por suerte... El crudo y todo lo tiene la justicia. Bien, ¿sabés cómo solucioné la necesidad de mi perrito, que era un desastre, me hacía pis por todo el lado? Ah, en casa, en casa, y donde lo llevaba, levantaba la pata. ¿Viste que te levanta la pata en la cortina? Bueno, no, se soluciona con la bandeja. Sanitaria Carpet, Paño Pet. Tiene pasto sintético, es lavable y es ideal para perros que vienen departamentos. Pedila en veterinarias y pet shops de todo el país. Más info en www.pañopet.com. Mirá. A ver, a ver. ¿Tenés un perro y no puedes salir a hacer sus necesidades? De día y de noche, Paño Pet tiene la solución. Paños sanitarios con gel absorbente, atractivos para tu perro. Son ideales para departamentos porque reducen olores. O bandeja sanitaria con pasto sintético, para perros de todos los tamaños. Cuida la higiene dentro de casa con Paño Pet. Bueno, tenemos material de Juan, que es para su defensa. De Juan Martí no estamos hablando, por supuesto. Un adelanto, un adelanto. ¿Podemos ver un poquitito? A ver. Bueno, mi voto iba a ser para una mujer, porque quiero que sea lo más sencillo para Juani. Pero al mismo tiempo conozco sus valores y sé que eso iría en contra de cómo es él como persona. Y bueno, mi voto va a ser para el hijo. Porque en este caso quiero que se jiegue Juani. Así que nada, mi voto va más por el corazón que otra cosa. ¿Qué le pusiste a estos, eh? Tenemos que buscar los cigarros. No te equivocaste. No te equivocaste. Ah, ¿qué? Bueno, me explican un poquito que yo no veía mucho, porque siempre trabajo. Esto es del anteúltimo día. Decime a quién abrazaba ella ahí. A mi hermano. ¿Así abrazada? Pero claro. Estaba sentada arriba de una pierna. Pero ellos tenían un vínculo. Por eso te digo, ellos tenían un vínculo. Ellos tenían un vínculo. Claro, claro. Y a Flor Juan le gustaba, pero no quería tener relaciones sexuales. Pero ante la cámara, Stefi, ante la cámara era que no. Y es recontraentendible. Nadie está criticando eso. Escuchemos las cosas que se dicen también. No quería tener relaciones ante la cámara, se entiende. No importa. Pero él insistía. Por la cámara, por el sistema que no entendía. Pero ella le decía, no entiende de abajo para justamente... Bueno, entonces, chicos... O sea, digo, cuando tenés un vínculo o una... Viste, cuando vos pasas... Pero igual, yo quiero hablar con Flor. Yo quiero escucharla. Yo también quiero que venga. Vos no hablás con ella, no sos a mí. Sí, hablo, hablo. ¿Y qué dice? O sea, pero perdón, ella no quería tener relaciones sexuales para la cámara y fuera de cámara sí. Sí, sí. Entonces, espera, el problema es que quedara grabado. Pero espera, el problema surge cuando no sabes cuándo sí, cuándo no, entonces sí. No, 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 es muy fácil, Diego, si te dicen no quiero, no quiero, si es por la cámara, si es porque le da vergüenza, no importa el motivo. No, pero Diego, si yo te doy un reality con vos, mirá, estamos juntos en un reality. Yo te digo, Diego, estamos, pero que no nos vean, tapémonos con la colcha. ¿Está la luz apagada de la cámara? Sí, no, está roja, dale, bueno, intentemos... Bueno, esto quedó entre diéseas. Tocamos, pero Flor dijo algo... ¿Y qué pasa? Carmencita, claro, la cámara estaba mostrando. Tengo que entregar, eh, termina el programa. Entra el producto, le tira los preservativos, ay, nos estaban viendo. Y ahí está la imagen donde se agarra, y ella se ríe, ella se ríe. ¿Estás enojada con Flor? ¿Dolida? ¿Cómo yo que estoy enojada? ¿Cómo no voy a estar enojada? Yo tengo que cerrar el programa, lamentablemente tengo que entregar a socios, mañana vamos a seguir con este tema. También quiero ver a Federico como se transforma en mujer. Ay, si mañana todo, todo... Porque no lo pude ver, y no estoy peleando con mi hijo, no tuve tiempo, ni para ver a mi hija. De ver a la nena. Ay, de ver a la nena, ay, esa Lola que hace en Kiki Booth como... Olvidate. La mejor, esta mejor vestida, y no es verdad, porque Flavio dice, está mal vestido. Está vestido con mi ropa, todo Manuel González. No la insultes a Carmen. El cápsula de la nena. Mañana te atiendo, Flavio Mendoza. A vos, Flavio Mendoza. A vos, Flavio Mendoza. A ver, el circo que te amo. Eh, qué ánimo, físico de la ánima, vos. Te entrego el programa, asocio que estoy muy loca hoy. Nos vamos a comer los niños envueltos. Un beso enorme, sea feliz. Chao, chao. Hasta mañana a las redes. Mañanísima, mañanísima. Chao. Chao.